Nuestro devocional de hoy, octubre 17. Seguridad de salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2.21. Tres grandes errores que a menudo escucho en cuanto a la salvación son. He pecado demasiado como para ser salvado. He cometido el pecado imperdonable y no pienso que mi salvación perdurará. Si usted batalla con alguna de tales declaraciones, anímese. Jesús se encargó de todas esas preocupaciones en la cruz. Primero, Él ha perdonado todas las transgresiones cometidas en toda la historia. No hay cosa tal como pecar demasiado, pues su sacrificio es más que suficiente para lo que sea que usted haya hecho. De hecho, su redención es suficiente para todo el mundo. Juan 3.16. Segundo, el único pecado imperdonable es rechazar a Jesús como su Salvador. Esto es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu. Mateo 12.31. Es decir, rechazar la provisión de Dios para la salvación. Así que una vez que es creyente, ya no es capaz de cometer este pecado. Finalmente, puesto que usted no se ganó la salvación, sino que la recibió como un regalo de Jesús, tampoco puede perderla. Efesios 2.8-9. Por mucho que falle, Él con todo le salva. Jesús es su seguridad eterna. No se preocupe por asuntos que Él ya ha vencido. En lugar de eso, viva su vida diciéndole gracias, Padre. Oremos. Padre, gracias por darme seguridad eternamente. Te alabo con mi vida para siempre. Amén.